¡Hola, piciosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título de este video, les traigo este maquillaje súper padre, fácil y rápido para mis piciosas que son principiantes pero quieren un maquillaje de noche, arreglado, que sea algo distinto al típico delineado con labios rojos. Queremos algo un poco más diferente, más bonito, sobre todo que sea fácil. Así que si quieres saber cómo es que recreamos este maquillaje para resaltar tus ojitos cafés, entonces, ¡sígueme! Vamos a comenzar. Muchas veces no cuentan o no miden el tiempo que tienen para arreglarse. Esto ya saben que yo siempre les digo que todo maquillaje requiere de tiempo y paciencia. Por lo menos ese es mi secreto. Saber cuál es la cantidad o con qué herramientas contamos en un promedio. Yo entiendo que no todo el mundo tiene una colección amplia de maquillaje y que bases para esto, correctores para el otro, sombras para esto, sombras para el otro. La mayoría cuenta con un kit básico. Y el primer tip que les doy es que laven su carita antes de hacer su maquillaje. Con su jabón facial, se los juro, su piel se los va a agradecer y el maquillaje se les va a ver muchísimo más bonito. Segundo paso y que es súper importante y siempre se los voy a decir, es utilizar un primer. Puedes utilizar el que a ti más te guste. En el mercado ya hay muchísimos primers de muchas variedades de precios, los distintos tipos de piel. Entonces, no hay excusa de que no usen un primer. Obviamente en las fotos de noche te quieres sentir súper, súper bonita y flawless. Entonces, queremos utilizar una base. Mi recomendación es que la base que utilicen de noche no tenga factor de protección solar porque como les he explicado, esto rebota en las luces con flash y hacen que se vean blancas de la cara. Utiliza la base que tú quieras, pero que no tenga factor de protección solar. Yo voy a estar utilizando esta de la marca ELF. Es una base que tiene un poquito de tratamiento para combatir el acné. Es una base para tipos de pieles mixtas a grasas. Es una base que puede ser de cobertura ligera, media y alta. O sea, es una base que tú misma con las capas que le vas a ir aplicando puedes lograr una cobertura media, ligera o alta. Yo soy en el tono Buff. Y voy a estar difuminándola con mi Beauty Sponge. Esta es de la marca Sonia Kashuk. Ahorita traigo una cobertura media que es lo que normalmente yo dejaría. Pero lo que no alcanzó a cubrir la base lo voy a estar cubriendo con corrector para cubrir estas imperfecciones chiquititas que mi base no pudo. Para las noches a mí me gusta aplicar corrector, sí, pero muy poquito en las ojeras. No quiero parecer pandita, entonces aplico menos de lo que aplicaría en el día. Sí aplica el corrector si es que tienen ojeras muy prominentes, pero apliquen menos de lo que aplicarían en su maquillaje de día. De noche vamos a aplicar menos corrector. Sí para corregir e iluminar un poquito, pero no queremos iluminar demasiado para no tener flashback. Vamos a sellar nuestro maquillaje. Ya saben que yo siempre les doy dos opciones. Sellar tu maquillaje con polvo translúcido o con tu polvito que sí tenga algo de color. En lo personal y cuando yo me maquillo de noche, elijo el polvo que tiene más color. Es por eso que les digo, yo dejo mi base con un acabado medio. Voy a estar dándole una mayor cobertura y sellándolo al mismo tiempo aplicando mi polvo que tiene bastante cobertura. Este es el de MAC. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Si quieren hacerlo con translúcido, háganlo, pero aguas. Tengan mucho cuidado de no aplicar demasiado porque luego los translúcidos son un ingrediente que es la glicerina, me parece. Y ese ingrediente es el que normalmente hace que tengan flashback. Entonces si se empanizan toda la cara con el polvo translúcido, a simple vista ustedes no lo van a ver. Pero a la hora de que se tomen fotos con flash, pueden verse blancas como fantasma. Y polvito de MAC. Yo soy en el tono C4. De todos modos, este polvito no hay que abusar de él para que no se nos apastele el maquillaje, ¿ok? Lo aplicando con esta brocha súper gordita y densa. Ya está llevando así. Vamos a darnos toquecitos. Ya les dije que no vamos a aplicar el polvo jamás en todas las direcciones como si fuera torbellino porque van a alterar la textura de su piel. Un tip que yo les voy a dar que aplico es, no sé si se pudieron dar cuenta, pero no apliqué polvo por debajo de mis ojeras. Sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con mi esponjita y no con la brocha. Ahora voy a sellar mis ojeras con mi mismo polvo, pero lo voy a aplicar con mi esponjita. Y lo voy a hacer presionándolo. Lo vamos a presionar, 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 presionar en las ojeras. Y ahora vamos a pasar a el blush. Yo voy a estar utilizando este de la marca Bisú. Este es en el color chabacano. Sonreímos y toquecitos hacia arriba y ya. Pueden ver la diferencia. Aquí traigo blush. De este lado no traigo blush. Blush, sin blush. Pero en el lado en el que traigo blush traigo muy, muy poquito. Y así lo vamos a dejar. Les tengo una solución y es que la mayoría de ustedes me han dicho que sí tienen una paleta de sombras en la cual casi todas las paletas de sombras tienen un tonito café de transición. Esa paleta de sombras que tú tienes va a tomar el tono café más claro que encuentres. Ojo, tiene que ser mate. No puede tener nada de brillitos. Y cuando te digo nada, es nada. En este caso yo voy a estar utilizando esta paletita que es una reliquia. Fue mi primer paletita de sombras. Es la Naked. La primerita de Urban Decay. Y como pueden ver, esta viene con dos tonos de transición. Si para mi tono de piel, el tono Naked es demasiado claro, yo sí voy a estar tomando Vogue. Pero por eso tú tienes que fijarte, si viene con dos tonos de transición mate-cafés, tienes que fijarte cuál te quedaría más. Si eres morenita, obviamente que un tono como Naked no se te va a ver mucho y Vogue se te va a ver muy bien. Pero si eres muy muy blanquita, Vogue se te va a ver demasiado fuerte y puedes caer en el error de aplicar demasiado y ya no lo vas a poder difuminar. Y Naked se te vería un poquito mejor. Trata de buscar la sombra que mejor te vaya y esta la vamos a estar utilizando para hacer un poquito de contour. Solo lo vamos a hacer en polvo. Entonces, voy a aplastar un poquito esta brocha para que quepa perfectamente en el huequito de la sombra y no agarre otra sombra de otro color que no queremos. Y voy a estar tomando el tono Vogue. Que se empape, no sé si alcancen a ver, que se empape bien la brocha de producto. Vamos a quitar el exceso y vamos a hacer la famosísima boquita de pescado. Y aquí más o menos se me hunde a mí. Esta es mi línea. Así es mi rostro. Tú haz lo mismo con tu rostro porque todos tenemos tipos de rostro diferente y formas diferentes. Con esa línea imaginaria vamos a empezar de aquí de las patillas hacia abajo. Nunca empieces de tus mejillas hacia arriba. Porque si aquí aplicas demasiado producto, es más difícil difuminarlo hacia arriba y aquí vas a tener una mancha café. Entonces es más fácil difuminarlo de aquí y que aquí se concentre más producto. Aquí no se ve tan mal si se te pasa la mano. Y que tu poco o poquito lo vayas difuminando hacia abajo. Entonces vamos a tomar nuestra brocha. Y vamos a empezar a difuminar siguiendo la línea imaginaria de nuestra patilla hacia la comisura de la boca. Hacia abajo para que sea el contour. Como se pueden dar cuenta, aquí ya se ve un poquito marcado. O sea, sí se ve que está contorneado. Pero súper, súper bien difuminado. Y aquí solo se ve que traigo blush. Ok, ya hablé bastante. Así que vamos a pasar rápidamente a los ojos. La mayoría de ustedes me ha dicho que tiene una sombra con tonos neutrales. No tienen que tener la misma paleta que yo. Simplemente fíjense en los tonos. Como les digo, yo voy a seguir utilizando esta de Naked. Siento que es la paleta que tiene los tonos más básicos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una sombra de transición. No se preocupen, este maquillaje va a estar muy, muy fácil. Pero tienen que poner atención y tienen que tomarse su tiempo. No se desesperen, ¿ok? Vamos a tomar el tono Naked con una brochita difuminadora. Todos tenemos una brochita difuminadora. Y si no tienes una, es importante que la tengas. Puedes no tener un kit completo y profesional de brochas. Pero eso sí te voy a decir. Tienes que tener mínimo dos de estas brochitas difuminadoras. Y ahora voy a llevar el tono de transición que elegimos. Así. De lado a lado. De lado a lado. ¿Ven? Literal, ahorita estoy picándome el ojo para que vean dónde es la cuenca. La cuenca es donde se nos sume. Aquí todo esto que se sume, esa es la cuenca. Entonces, la brochita, para difuminar, la vamos a colocar aquí. Obviamente vamos a ver un poquito abajo, para que no se vayan a lastimar. Vamos a colocar aquí. Y va a seguir este movimiento. Y va a seguir este movimiento. De lado a lado. Esa es nuestra cuenca. Y ahí va a ir nuestra sombra de transición. Que la sombra de transición es la que nos ayuda. La que nos va a servir como base para que el resto de las sombras que apliquemos se difuminen y se entremezclen. Al lado, de lado a lado. Si quieres, puedes hacer esto con tus cejas. Para que un poquito puedas ver mejor. La misma brochita difuminadora y de mi misma paleta, voy a buscar un tono café más oscuro que el que aplicamos. Que en este caso sería el tono buff. Vamos a repetir exactamente el mismo paso. Porque ahorita yo quiero generar más, más profundidad. Entonces, lo voy a estar llevando con los mismos movimientos. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Ahora, de la paletita voy a estar tomando el tono hustle. Que este ya es un tono metálico. Es un café fuerte. Este es como más verdoso. Este es más cobrizo. Yo quiero el café, ¿ok? Con una brochita de lápiz. Estas, como pueden ver, es como si fuera una mini difuminadora. Pero mini. Estas brochitas nos ayudan mucho a tener más precisión a la hora de aplicar una sombra. Voy a colocar aquí. En la parte externa de mi ojito. Como yo la coloco como a pequeños toquecitos. Incluso lo pueden hacer con su dedo meñique, con el más chiquito. Para más rápido. Y si no tuvieran esa brocha, vamos a tomar la sombrita. Pero solo la voy a colocar aquí. ¿Ya vieron? No la voy a dejar en todo mi párpado móvil. Solo en la parte externa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya que está bien colocada en donde la queremos, voy a difuminarla. Poquito. Poquito. No me voy a meter a todo el ojo. Solo la quiero difuminar ahí donde está. ¿Ya vieron? Así. Solo la estoy difuminando aquí. No la estoy arrastrando hacia el resto de mi ojo. Solo la vamos a difuminar en donde la colocamos. La voy a llevar aquí. Toquecito, toquecito, toquecito. Solo en la esquina externa de mi párpado. Es algo como tipo smokey eye, pero no es un smokey eye porque no está tan marcado como un smokey eye. Hagan de cuenta que este es un wannabe smokey eye, pero versión rápido. Ahorita como yo se los estoy explicando, no lo sienten tan rápido, pero se los juro, estos se lo hacen en 15 minutos. Es versión rápido y más fácil y con los dedos. La mayoría de ustedes me dijeron que sí les gusta utilizar sombras metálicas cuando van a salir de noche. Así que voy a estar utilizando ahora una sombrita para iluminar aquí donde no aplicamos la sombra que nos oscureció, la café fuerte. Entonces estoy entre aplicar una de estas dos. Esta es un cobre y esta es una dorada. Tú puedes aplicar una rosa. O sea, realmente este te puede servir de base para lo que quieras. Puedes aplicar una naranja, puedes aplicar una azul metálica, se los juro, se va a ver bonito. Esto es como una base, un común denominador que puedes utilizar para cualquier maquillaje que te quieras hacer de noche. Sigue estos pasos y solo cambia la metálica. Yo creo que me voy a ir con este, con el que es un poco cobrizo. Y con mi dedo meñique, obviamente hay que limpiárnoslo con una toallita para que no se vayan a revolver los colores. Ya con mi dedo limpio voy a aplicar este en la cuenca. Aquí es en la cuenca. En la cuenca, prácticamente en las zonas en donde no aplicamos la oscura. Y no vamos a tocar la oscura. Quiero que vean que aquí está la oscura y mi dedo no va a pasar de este lado. Porque no quiero que opaque esa sombra. Me he dado cuenta que muchas piciosas hacen bien el maquillaje, van bien. Pero una vez que aplicamos este color metálico, que les digo que no pase de esta parte, lo pasan al resto del ojo, en realidad lo ponen en todo el párpado móvil. Y si lo ponen en todo el párpado móvil, van a opacar esto y ya se van a revolver todas las sombras. Entonces, si tú lo quieres hacer así, está perfecto, está bien. Pero si tú quieres que se vea marcado así como de no, quiero que solo haya luminosidad en esta parte. Y en esta otra parte, en la parte externa, se conserve la oscuridad, entonces no pases de este lado. Prácticamente como si me estuviera acariciando el párpado. No estoy ejerciendo presión de mi dedo, no estoy barriendo la sombra, simplemente como si estuvieras acariciando tu párpado suavecito. Y aquí alcanzan a ver que no estoy pasando de aquí para no quitar esa profundidad que ya hicimos. Ok, ya tenemos algo así. Si tú quieres, después de esto puedes hacer un delineado en delineado líquido negro. Tengo un video enseñándoles truquitos y tips para que puedan ir empezando con esto del delineado. Pero como yo sé que no todo mundo sabe hacer este tipo de delineado, este maquillaje no va a tener delineado. Lo que a mí me gusta hacer mucho es iluminar mi lagrimal. Vamos a iluminar el lagrimal con este doradito que le va a dar así el pop. Voy a estar tomando de igual manera con mi dedito meñique, súper poquito. Y medio cierro los ojitos como así. Y toco mi lagrimal como si lo estuviera acariciando de igual manera. Y ahí está nuestro lagrimal iluminado. Chequen cómo sí le da el... Ahora para hacer nuestra mirada aún más sexy voy a estar aplicando delineador negro en lápiz, tanto en mi línea de agua, tanto arriba como abajo. Créanme que esto hace que el maquillaje se vea súper bonito. Hace que nuestra tira de pestañas se vea perfecta y parezca que no tenemos ningún hueco. Lo que hago es como súper abrir mis ojos, así como demasiado. También la vamos a llevar abajo, pero ojo, solo la vamos a llevar en la mitad de nuestra línea de agua. Es decir, en la mitad exterior. Como lo hicimos aquí que obscurecimos esta parte, aquí también la vamos a llevar. Pero solo la mitad. Vamos a tomar un delineador en tono dorado o cobrizo. Ustedes pueden optar por utilizar los de Bisú, los Tinta Line de Bisú. Son perfectos para la línea de agua. No se corren, están súper bien pigmentados. Y me parece que también tienen en tonalidades metálicas. En la que termina el negro hacia el lagrimal. Arriba 100% solo pongan negro. Y abajo tú puedes jugar con eso. Mitad y mitad o todo dorado o todo negro. Y pisiezas y pisiezos. Ya me maquillé mis pestañas. Aquí yo les recomiendo que sí o sí utilicen un Rimmel Waterproof. O una máscara de pestañas a prueba de agua. Porque pues como van a estar bailando, sudando, tomando. Entonces yo creo y considero que esta sería la mejor opción para que sus pestañitas nunca se bajen. Utilicé esta de la marca Covergirl. Es la máscara So Lashy en su versión Waterproof. El iluminador que es otra de las cosas que me han dicho que eso no puede faltar en su maquillaje a la hora de salir de noche. Si ustedes no tienen un iluminador, pero tienen una sombrita dorada, que es la que aplicamos en el lagrimal. Esta la pueden llevar de igual manera como iluminador, así como aplicamos la sombra mate como bronzer. O si ustedes tienen un iluminador muy potente que les gusta mucho, lo pueden llevar en el lagrimal. Y de verdad que se les va a ver precioso. Voy a estar llevando la misma sombra dorada que utilizamos para iluminar nuestro lagrimal. La voy a estar tomando con esta brochita de Morphe. Aquí sería donde iría en mi rostro. Así no hay excusa de que no tienen iluminador o no tienen un bronzer. Yo en lo personal yo no usaría un labial vino o un labial rojo. Yo no usaría un labial llamativo porque quiero llamar más la atención en mis ojitos. Entonces en los labios yo llevaría algo más discreto, por lo cual voy a estar utilizando este delineador que es un tinta line de la marca Bisú en el tono 05 Nude. Y voy a estar delineando y rellenando mis labios como si fuera un labial. Y voy a estar llevando este gloss de la marca She Glam, que es la línea de maquillaje de Shein. Es un gloss transparente y lo voy a estar llevando encima. Así es como creamos un gloss de color nude súper, súper bonito. Ya por último, algo que no puede faltar en nuestro maquillaje de noche, si queremos que nos dure. Aplicar algo de fijador de maquillaje. Esperamos a que se seque. No abran los ojos hasta que se seque su fijador. Así es como queda nuestro maquillaje. Fácil y rápido para ojitos cafés. Pero bueno, mis piciosas y piciosos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse para que sean parte de nuestra familia y sigamos creciendo. Yo desde aquí les mando muchísimos besos en donde quiera que estén, en donde se encuentren. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.